Hola que tal amigos del Sol de Tampico, mi nombre es Karina Crisanto y les recuerdo que la temporada de Frente Frío ya inició y para este periodo que comprende de septiembre de 2019 a mayo de 2020 se prevé el ingreso de 53 sistemas frontales, esto a nuestro país, actualmente nos encontramos en el Frente Frío número 3 y hasta el momento nuestra zona no se ha visto afectada quedándose muchas de las personas con las ganas de aunque sea un pequeño nortecito, es por eso que a continuación les explicaré de qué es lo que tratan los frentes fríos y también cuáles son sus consecuencias. Un frente frío es el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad, donde se presenta una zona de mal tiempo que se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Los frentes fríos que generan afectaciones en nuestro territorio nacional se originan en el norte de Canadá, Estados Unidos de América y el norte de Océano Pacífico, estos sistemas se desplazan de norte a sur y de oeste a este y a su paso pueden generar vientos fuertes, nublados, turbonadas, lluvias y descenso de las temperaturas, además al moverse rápidamente pueden generar perturbaciones atmosféricas tales como actividades eléctricas, chubascos, tornados, heladas y fuerte oleaje. Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, un frente frío puede prolongarse en promedio de tres a siete días y presentarse antes del inicio o después del fin de la temporada. Y bueno amigos, esta es toda la información hasta el momento, les recuerdo que ante la llegada de un frente frío a nuestra zona es importante estar preparados y atentos a los avisos de prevención, vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, también cubrir el cuerpo con chamarras, abrigos, bufandas, guantes, además de consumir frutas y vitaminas amarillas, estar ricas en vitamina A y C y por supuesto estar atentos y pendientes a los avisos emitidos por las autoridades y por nuestras redes sociales. Mi nombre es Karina Crisanto, nos vemos a la próxima.